Vuelve mi negra, vuelve, tus ojos me gritan que sí Vuelve que esos viejos recuerdos se quedaron a vivir Vuelve noviembre, vuelve, vuelve para nunca partir Vuelve que revientas las ganas de reírnos en Madrid Si caminamos en serio, despacio por mi ciudad No me parece tan raro que pare el tiempo y lo deje saltar Perdón que te quise buscar, ya creo saber dónde vas Los miedos que me paralizan, no se ordenan en un bar Quisiera poderte olvidar, sin ser la que queda al final De pronto te suena egoísta, no te quiero ver flotar Cuanto pasado en oscuro, invadir soledad Me complicó tu sonrisa, el corazón va a cantar una mar Me complicó tu sonrisa, el corazón va a cantar Una más 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 El corazón va a cantar una más